Amigos te invitamos a que nos apoyes con like, Adamari López y Luis Fonsi estuvieron casados por cuatro años durante su matrimonio, que mantuvieron de 2006 a 2010 la conductora enfrentó cáncer de mamá, la puertorriqueña aceptó una vez más que su ex esposo, fue parte importante durante su proceso de recuperación y reconoce que la ayudó en dicho episodio de su vida, yo siento que él estuvo en momentos en que estuvo que estar, me ayudó en momentos más difíciles, cuando fui diagnosticada y cuando me tocó enfrentar la enfermedad, lo que pasó después ya es cuento viejo, ya que cada uno tiene su vida, tiene su familia y sigue haciendo lo que le gusta hacer, expresó en entrevista con TV novelas el pasado 12 de febrero, pese a que Luis Fonsi estuvo con Adamari López durante su dura batalla contra el cáncer de mamá, la también actriz de telenovelas habló del fuerte dolor que le causó cuando se separaron, él estuvo en el peor momento, eso nunca lo he dejado de decir, eso está en mi libro, pienso que él estuvo en el momento en que lo necesitaba, pero también causó un dolor tan grande como la enfermedad, o sea el cáncer, fueron las dos cosas, pero ya pasó, se tensió, gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.